Hoy es un día importante, un día muy anhelado para todos los vecinos de La Aljorra y para todos los trabajadores de Savic, en definitiva, para todos los usuarios de esta carretera que necesitaba una reforma integral y que priorizamos desde hace ya un tiempo, junto con la comunidad autónoma, con esa presión, por supuesto, constructiva de nuestros vecinos y de los trabajadores de Savic, para que esta carretera fuese mucho más segura, por supuesto para todos los usuarios, sobre todo los trabajadores de la empresa Savic, fuese mucho más cómoda para todos los aljorreños y aljorreñas, que fuese más sostenible, porque todo el material, como ha explicado la directora general de carreteras, ha sido reciclado y es de última generación, y fuese también una carretera que estuviese preparada con los drenajes ante las posibles inundaciones, con lo cual el resultado ha sido una inversión de cerca de 4 millones de euros, que yo quiero agradecer al gobierno de la región de Murcia, hoy representado por su vicepresidente, por José Ángel Antelo y por el consejero de Fomento, además de su equipo, porque fue la inversión de mayor presupuesto en la legislatura pasada, que se ha culminado ya en esta legislatura en una sola carretera. Como pueden comprobar, es una carretera que tiene mucha afluencia de vehículos, de vehículos pesados y también, por supuesto, los vecinos que la tienen que utilizar sin más remedio. Comentaba con el vicepresidente y con el consejero que el siguiente paso ahora, porque estamos trabajando la comunidad autónoma y el ayuntamiento en una racionalización de las carreteras, en que todo lo que tenemos que invertir y tenemos que hacer tenga un sentido y una coherencia, el siguiente paso va a ser la renovación también de los 2.400 metros que verán de accesos de la autovía a esta carretera que la Administración General del Estado le cedió al ayuntamiento y que ahora el ayuntamiento le va a ceder a la comunidad autónoma para que pueda culminar también la actuación en esos 2.400 metros que quedan por renovar. Bueno, me han dado la grata noticia de que nos van a transferir 3,8 millones de euros para poder arreglar también travesías de tramos de carreteras regionales que pasan por nuestras diputaciones y que son también muy demandados por nuestros vecinos. Muchas veces actuamos en las carreteras locales y los vecinos nos dicen ¿y por qué no arregláis este tramo de carretera regional que pasa por el pueblo que necesita ese arreglo mucho más si cabe que lo que estáis haciendo vosotros? Y le decimos ¿por qué no podemos? ¿por qué no es nuestra? Bueno, pues con ese acuerdo lo que vamos a hacer es recibir el dinero para poder actuar en esas carreteras y transferirlas ya, porque tiene todo el sentido del mundo, al ayuntamiento de Cartagena para continuar con su mantenimiento. Nos va a permitir actuar en los tramos de las travesías principales en esas diputaciones, pues son 3,9 millones de euros, es una cantidad muy importante, que sumada a 1.600.000 euros que nosotros hemos presupuestado en el ayuntamiento para 2024, para el arreglo de otras carreteras, pues nos da una cantidad en este momento de máxima dificultad económica muy importante para inversión en carreteras, que rondará los 6 millones de euros entre las inversiones de la comunidad autónoma en esas travesías y las actuaciones del ayuntamiento de Cartagena en nuestros pueblos y diputaciones, que gestionarán directamente, por cierto, las juntas vecinales. Manifiesto que el gobierno regional no es que venga a Cartagena, sino que está en Cartagena y aceptando las reivindicaciones justas de sus vecinos y de la inmensa mayoría de los trabajadores de SAVI que llevan muchísimo tiempo reivindicando una carretera que sea correspondiente a las necesidades de un vial que hoy ya es una realidad y que hemos restaurado con un presupuesto de casi 4 millones de euros. Haremos convenios para nosotros recepcionar carreteras o bien para dárselas al ayuntamiento de Cartagena, pero en definitiva lo que vamos a arreglar son las travesías y vamos a acabar la conexión con la autovía. Dentro de las reivindicaciones de SAVI, dentro de las reivindicaciones que teníamos, una era la mejora de la carretera y otra, esperamos que esto también sirva para el arraigo de los puestos de trabajo porque aunque hablamos de puestos directos e indirectos, estamos hablando de los 7.000 vehículos que pasan, los 7.000 vehículos solamente no son vecinos ni trabajadores de SAVI directos, sino indirectos, de las compañías asiliares que al final se van a ver mermadas por el cliente de regulación de empleo que tenemos. Eso esperamos que sea lo menos posible y que tanto esto como las inversiones que tienen que venir ayuden a que mantengan los puestos de trabajo. Al fin y al cabo esperamos seguir disfrutando de esta carretera durante mucho tiempo. Es un día de satisfacción porque se da por hecho y culminada la obra que tanto estábamos reclamando porque al final todos mis vecinos, yo por supuesto me incluyo y mis familias, utilizábamos esta carretera que estaba en muy mal estado y hoy por fin se ha hecho realidad gracias a la inversión de la comunidad autónoma, gracias al apoyo por supuesto de Noelia Arroyo desde la alcaldía del Ayuntamiento y la verdad que, pues vuelvo a decirlo, es un día muy bueno, muy agradecido por el tema de que la carretera por fin se ha terminado, es más segura y por fin podremos circular por ella con una tranquilidad que antes no nos daba. ¡Gracias!